este es un informe especial. Gracias Alan Milagro, buenas noches, así es, a esta hora de la noche en casa de gobierno aparentemente ha concluido ya el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en donde también se supone se tocaron temas de criminalidad y llegaron varios ministros, nosotros lo decíamos en un principio, fíjese que a esta hora se ha dicho que ha concluido, pero no han bajado ninguno de los funcionarios, en este caso ministros que llegaron a este importante llamado que hizo la presidenta de Honduras y que también aparentemente fue dirigido por ella el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Solo un paneo para que ustedes observen, aún hay vehículos de funcionarios aquí en el lugar, fuera de casa de gobierno, les va a mostrar en este momento a nuestro compañero Darwin Rodas, porque enfrente tenemos los vehículos de los funcionarios de Conatel, del Registro Nacional de las Personas y de otros que no han salido de esta reunión, pero les comento, aquí ya han despachado a todo el personal del canal del gobierno y también de relaciones públicas, o en este caso de comunicaciones, ya los han despachado y también a los oficiales que estaban aquí en la zona, sin embargo, aún deambulan por el lugar algunos guardaespaldas, o en este caso conductores de algunos funcionarios, aparentemente allá en donde ustedes están observando que es el Salón Morazán, aquí en casa de gobierno, estaría grabándose el mensaje de la presidenta Castro después de esta reunión que se sostuvo en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque también autoridades o jóvenes camarógrafos de aquí de Canal Ocho, ya han llevado todo el equipo también hacia aquel sector, área en donde no fue invitada la prensa general, más solo hubo movimiento de la gente de comunicaciones de aquí de casa de gobierno. Es parte de lo que nosotros a esta hora les podemos mostrar y vean ustedes en este momento está bajando algún personal de aquí de casa de gobierno, podemos presumir que es gente particular que más temprano la veíamos subir también, obviamente, aparte de la reunión que se sostiene o que ya concluyó del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Parte de la situación y lo que se registra aquí en este poder del Estado, nosotros con esta información a esta hora de la noche, compañeros, junto a Darwin Rodas con ustedes nuevamente.